Así es, jefe, mi señor. Yo también. Ok, ahora sí. Ahora bien, nos encontramos aquí en los Rosales, el almirante, donde cayó abatido uno de los agentes de el SUAE. La persona que supuestamente también secuestró a cuatro miembros de la familia también cayó muerto. Las autoridades aún no han dicho si la persona se mató o si fueron ellos que procedieron. Mañana lo van a decir. Estamos a la espera de que saquen el cadáver del hombre que supuestamente tenía la familia secuestrada. Ahora sí se escucha bien. Más o menos como luce el ambiente. Estamos aquí a la espera de que saquen el cadáver de la persona que mató al agente de SUAE. Según algunas declaraciones dadas por uno de los miembros de la familia, el señor sufría de depresión. Estaba depresivo porque tenía problemas económicos y problemas familiares. Estaba depresivo porque están perdiendo los bomberos. Estaba depresivo porque se volvieron a saber de esta mañana. Mañana van a dar más detalles. La cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. El cadáver del tirador aún está dentro del sanitario donde entró la policía hace unos momentos. El ministerio público y otros no pueden ingresar debido a la alta concentración de gas. El cadáver presenta un disparo de arma de fuego en la cabeza. Está hincado, inclinado hacia... Ahora mismo se encuentran autoridades del cuerpo de bomberos para sacar los gases. Porque aún no han podido sacar el cadáver de la persona que mató al agente de SUAE. A sacar el aire contaminado. Allá vemos al jefe de bomberos, al intendente de bomberos de Santo Domingo Oeste. Vamos a poner Rafael Javier Buevas, quien en persona está encabezando este paciente. Él se ha colocado en otro paciente los tanques de oxígeno para ingresar a Lila. En este lugar se ha producido un drama que recibió hace varios meses. Pero que tiene un desamanece total. Hoy, dos personas del mundo, de unos 40 años. En este momento, en esta vivienda, cayó en una crisis económica. Y se convirtió luego a una crisis emocional durante el suelo. El Centro Domingo Oeste lo abandonó y se fue a la que todo cayó. Ayer, hoy, tras el camino, se mandó una gran cantidad que le dieron al favor. Y le di esta mañana, encarnar a los primeros de este camino. El Centro Domingo Oeste lo Multipl NEUVO et al parecer lo que fue. Durante ese tiempo, bueno, la Autoridad General del Fundación. Durante ese tiempo, uno de los Econtractores logró llamar la Unidad de Emergencia 9-91 y llegó la Policía. Tanto llegar a la Policía, los Econtrados salieron del lugar. Y al salir, la Policía entró. Y el individuo abrió pruebas matando al resto de la unidad del equipo SWAT de la Policía Nacional. Luego fueron lanzadas una cantidad de bombas que no hay en la policía, hasta que no hay en la policía, y la policía tardó más de 5 horas para poder ingresar a esto. Finalmente, ingresaron y lo único cierto es que dentro de un sanitario está el individuo con un disparo en la cabeza. ¿Quién lo disparó? La policía se suicidó. Eso está por establecerse. Lo cierto es que se concluye este drama y ahora los bomberos van... Ahora mismo estamos viendo como el cuerpo de bomberos van a sacar los gases para poder sacar el cadáver del lugar donde se encuentra la persona. El hecho es que mañana se encuentra uno de los familiares de la persona que murió. Aún las autoridades no han dado detalles de que si la persona fallecida se mató o si fueron las autoridades que operaron. El agente de SWAT cayó abatido mientras intentaba negociar con el secuestrador, con el supuestamente secuestrador, porque aún no han dado los detalles. El agente de SWAT cayó abatido mientras intentaba negociar con la persona que murió. El agente de SWAT cayó abatido mientras intentaba negociar con la persona que murió. El agente de SWAT cayó abatido mientras intentaba negociar con la persona que murió. El agente de SWAT cayó abatido mientras intentaba negociar con la persona que murió. Porque él entendía que cuando una persona está con ese problema inmediatamente entiende que todo el mundo está en contra de él. Es algo lógico y difícil de entender. Íbamos a tratar, yo quería llevarlo a su médico, pero como él estaba con esa arma de fuego, teníamos que sobrellevar las cosas. Usted estaba en ese momento cuando yo no estaba en ese momento, porque yo no vivo aquí. ¿Se escuestrón o la familia? ¿Se escuestrón o la familia? ¿Él tenía algo de acuerdo? Él tenía sus... Ahora mismo no estaba hablando porque él tenía sus cosas en sus terrenos, trabajaba anteriormente con camiones, el futuro y todo lo demás, porque él vivía más en el campo que aquí. ¿Pero secuestrón o no la familia? ¿La tenía secuestrada? No creí, eso es el del secuestrador, como lo han puesto. Él perdió esos bienes. No, 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 totalmente no. El problema económico y sentimentales ya que venían. Ella es hija de una mujer, tiene varios hijos de diferentes personas y es algo que viene arrastrando porque ella tenía su depresión. ¿Cuántos hijos en total tiene ella? ¿No deudas no deudas? Seis. ¿Tenía violento? No le puedo decir. Pero usted dice que iba con su médico, tenía problemas psiquiátricos. No, 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 no. Yo iba a tratar porque ya como lo veía así, no tenía ningún médico que no trataba ni nada, sino que yo quería llevarlo, someterlo a eso. ¿Y por qué tiempo llevaba en depresión? Él no sé, ¿cierto? Porque no impidieron que él continuara ingiriendo alcohol. Pero se trató, mi amor, pero entiende, es un negocio. Mi papá vive en ese negocio. Mi papá es que tiene ese negocio. Yo tengo mi vida aparte por igual. Es algo que uno lo trataba de controlar porque si tú se lo negaba, era peor. ¿Cuántos días tenía ingiriendo alcohol? No tenía... No, él le deja y volvía porque desde que él ya tomaba, de una vez se sentía goza. ¿Cuántas personas habían dentro de la vivienda? Sí, al momento que se desató la ira. Bueno, exactamente no tengo... Estaban los padres, ¿verdad? Seis. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ana Cristina. ¿Los seis cuál eran? Los padres de él. Mi papá, pero no el mismo secundador. Eso de... Pero está bien, vamos a contar. Los dos padres, ¿verdad? Exacto. La padre de la madre, los dos menores. ¿Cómo se da el hecho de la muerte del oficial? La bomba, la del detalle, lo mató. No sabemos, no sabemos todavía por qué esta información no se la puedo dar. No sé qué pasó. Hay una cámara que estaba en el negocio de mi padre, que está en la parte de adelante, la rompieron, no sé por qué razón. Ahora ahí no le puedo dar más detalles. Pero la familia no pudo impedir que la policía entrara y tratara de investigarlo. No lo dejaban. Yo quería... ¿Quién no lo dejaba? La policía no lo dejaba entrar para estar para allá, por lo menos para hablarle. En principio, en principio no lo dejaron entrar. ¿Perdón? En principio no lo dejaron entrar. Cuando ya se oyeron, ya se ejecutan, ya él le había hablado con mi sobrino y todo y ya le estaba calmado. Lo que pasa es que al verse con el 9-11 y los policías se sentían acorralados. ¿Y por qué llamaron al 9-11 si no había secuestrado? No, mi amor bello, lo que pasa es por la misma situación. Una acción te lleva a otra cosa. Entonces tú, para poder controlar lo hicieron. Porque yo, mira, mi hermano mayor no está. Yo no tengo hermanos. Yo estoy sola aquí ahora mismo y mi hermana vive fuera. Tuvieron que acudir. Son jóvenes. O sea, simple y llanamente. Pero cuando él vio ya el 9-11, que ya todo se alarmó más, ahí fue que él... Porque él ya había cedido, ya había cedido, ya había cedido, ya había cedido, todo el arma y todo. Mi sobrina le puede dar esas informaciones porque ella sí sabe. ¿Dónde está la sobrina? Sí, sí, sí. ¿Tú estuviste en el momento del... No, en tu... No, 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 no. No, 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 no. Tiene caída. No, 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 no. Ya no estuviste en el momento porque ella no iba con nosotros. No, yo no estoy. Entonces, ¿qué es que tú crees que... No, yo estaba aquí, yo no quería comer. No, 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 no. No, 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 no. Esas fueron las declaraciones de la hija del señor fallecido. Antes de ir. Por favor, no vayan las reglas, por favor, aquí vengan a la esquina. Desde aquí, un AnsuZum. No, desde aquí, ¿dónde estábamos? Con Jackie, hombre. Está viendo la ambulancia, nada más, que estamos viendo. ¿Cómo es el nombre de la ambulancia? ¿Ale? ¿Qué te haces? Yo me he salido de allí, Polinací, para entrar en el cuerpo. ¿Qué te haces? No, tú se fue otro planificado en muchos días, pero yo no me he tomado. O sea, el de Reino. En 10 o en 15. Ajá. Aquí está la barra de servicio, para ver, el control. Tomados. ¿Quieres que? Sí. Sí, 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 confirmado. Sí, confirmado. Ajá. No, no. Está el live, exactamente. El live, puedes ver la ambulancia. Está entrando el cuerpo ahora mismo a la ambulancia para llevarse. Exactamente. ức어야. Vamos a esperar. No, perdón. Vamos a esperar. Es una forza. Vamos a esperar. Es un mismo caminar. Sí. Eh, Brito, ponte aquí, Brito, yo voy a dar un poco. No, hombre, yo te he de aquí. Permiso, permiso, aquí, por favor. Claro, lo que yo, tú usame, es que usted va a dar una con él. Dí que se le va a dar, pero usted quiere, tú usame, tú usame. Aquí. No, vamos a pasar de aquí. No, 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 no. Eso está en el video. Déjenme, camarón, la fila de ahí. Ayuda, ayuda. ¿Cómo ando? ¡No rígue! Ven acá. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Pero me lo han dicho, yo lo he dicho tres veces ya eso, en vivo. De que el alcalde la policía, no vea lo hecho y ni puede que se mató. O, sí, puede que no mandara. Ya no le dije la monta de hoy. Vaya. Todo está controlado. ¿Cómo ando? Voy a traer la pista para. Así me hemos terminado para dar una novedad a una. No, 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 no. Lo bueno no se queda bien. Manténganse. Por favor, él siempre mantiene la situación de bien. No se ve la casa de la gente. No la conmigo. No la conmigo. No la conmigo. ¿Tú me vas a decir que el comando no me la conmigo va a gastar? ¿Pero por qué ya está para morir? Sí, sí, sí. ¿A qué? ¿Todo los programas? ¿Todo el todo? No. Pero hay un nuevo. El nuevo. El nuevo. Es microorganismo. Dios hermano de Dios. Aquí yo somos ciudadanos. Déjame Daily. Dile a la hostia de Diablo. Pará. 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 No somos animales. Somos personas con psico-centralización que no pasen, no deben pasar. No que lleguen el tema con la caja de... No te queremos entrar. No, no podemos ser como profesionales. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí está la familia. Amar, amarras tú, sos periodista, amarras. Amarras tú. ¿A ti es primero que hay que amarrar? No, eh. Es contra usted. Amor, el voto. A los curiosos, ¿no? Que los musicos no se pueden hacer acá en los ciudadanos. Amar, gracias. Siete americanos, ¿eh? Gambas. Gracias, papá. Ya usted va a ver como negociar el mundo. Este es el otro. Cuatro minutos, roleta. Ya se lo dejan pasar. Ay, gracias. A la... Pide... 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 No hay un aguito de... Muriendo. No hay un aguito de... Me phone. Pide... Pari... Todo el avión se va wymina. Hay... Hay... Corre... Corre... Ah... ¿Cuándo, pues? A ver... Se pasa. ¿Va a trees, me aclara? ¿A onion con... En corredra? No hay un ag människ... Ya. Será un ciabón sele. Acordas Por aquí. ¿Cuándo estamos realizando aquí? Y sabe... A... Acorda el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.